Un saludo muy especial a todas las mamitas el día de las madres. Nuevamente hoy quiero llegar con un saludo muy especial, recordarles a ustedes lo importante que son para la compañía, pero también para sus familias. Recuerden que ustedes son la luz, son el soporte y más en estos momentos de tanta incertidumbre. Espero que hoy hayan disfrutado en la compañía de todos sus seres queridos. Igualmente que hayan disfrutado de todas las sorpresas que tuvo la compañía para celebrar este día tan especial. Un saludo muy especial para todas las madres en su día. Felicitaciones, feliz día de la madre a esas mujeres de esta bonita familia que tienen la labor más importante que puede tener una mujer, que es ser mamá. Felicitaciones, disfruten su día y un fuerte abrazo para todas. Este homenaje va dirigido para aquellas maravillosas madres que hacen parte de esta compañía apostada. Con herramientas a la mano y estando en casa, les mandamos un saludo y espero que les pueda apostar. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, ya tengo como lucecita haciéndome en compañía. Quiero dentro de mi rancho, sencillita como estrella, y sus ojitos se apagan como el pulgón. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, y que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Cuenta una antigua leyenda que un bebé estaba por nacer, y le dice Dios, ¿cómo haré para sobrevivir en la tierra siendo tan pequeño y tan indefenso? Y Dios le dice, no te preocupes, entre todos mis ángeles he seleccionado a uno para ti, y ese ángel te va a cuidar. Dios, ¿pero cómo haré para entender el extraño idioma que utilizan los humanos? Y Dios le dice, no te preocupes, ese ángel con palabras tiernas y con mucha paciencia te va a enseñar a hablar. Dios, ¿y cómo haré si quiero volver a encontrarte, si quiero volver a ponerme en contacto contigo? Dios le dice, ese ángel juntará tus manitos y te va a enseñar a orar, y te va a mostrar cuál es el camino de nuevo hacia mí. Y dice que en ese momento reinaba una paz en el cielo, y el bebé escuchaba voces terrestres, y le dice, Dios, ya me voy, por favor dime, ¿cómo se llama mi ángel? Y Dios le responde, su nombre no importa, tú le dirás, mamá. Madres, ustedes son lo más hermoso que podemos tener los hijos, ustedes nos enseñan, ustedes nos educan, ustedes tienen una paciencia infinita con nosotros, ustedes siempre están ahí para perdonarnos. Quiero desearles de todo corazón, a toda nuestra familia a apostar, que pasen un muy feliz día de la madre, y espero que estén muy rodeadas de todo el amor que se merecen. Felicitaciones a todas nuestras mamás a apostar, gracias por esa linda y hermosa labor que cumplen a diario con sus familias, en su trabajo, por ser ese pilar fundamental para la sociedad. Gracias por darnos siempre lo mejor, y les deseamos un feliz día de la madre. Voy a cantarles una canción que espero les guste y les llegue a sus corazones. Adornadita con canas Por esos caminos vas, disimulando sus penas, es mi madre y mi mamá. Es mi madre y mi mamá, reino de toda la vida, dolor y felicidad, nueve paredos en el campo, viven siete en la ciudad. De mi madre y mi mamá, acompáñame guitarra, me está brotando un cantar, a la mujer que más quiero, a mi madre y mi mamá. A mi madre y mi mamá, le dio de toda la vida, dolor y felicidad, nueve paredos en el campo, viven siete en la ciudad. De mi madre y mi madre y mi mamá, y adornadita con canas, por esos caminos vas, mientras su fruto le canta. Que Dios te guarde, que Dios te guarde, que Dios te guarde, que Dios te guarde, mamá. Acompáñame guitarra, me está brotando un cantar, a la mujer que más quiero, a mi madre y mi mamá. A mi madre y mi mamá, es mi madre y mi mamá. Hoy queremos, en nombre de nuestra organización Apostar, de Talento Humano y en el mío propio, darles un agradecimiento muy especial a todas nuestras madres Apostar. Desearles de todo corazón lo mejor de lo mejor, y reconocerles esa gran labor que están desempeñando, tanto como madres, así también como nuestras colaboradoras. De verdad que reconocemos todo ese gran empeño que ustedes hacen, y les deseamos de todo corazón, que siempre en sus vidas llegue la luz, la prosperidad, el amor y el cariño, y de parte de nosotros, todo el afecto, para nuestras madres Apostar, el día de hoy. Y felicitaciones. Esta canción también es para todas las madres que en este momento no se encuentran con nosotros, pero que queremos hacerles este hermoso minario. Tu eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Adiós. 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 Adiós.